Este es un breve informativo de Noticias 12. Se cumplen dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Epidemiólogo recomienda completar esquema en la población antes de iniciar a aplicar una cuarta dosis contra el COVID-19. Trabajadores del sector construcción continúan demandando que se revise el IR y se solucione el tema de las subcontrataciones. La temporada seca golpea severamente al sector ganadero. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.